Ahora sí. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Aquí Federico. Estoy con Ángel, con Félix, de Travax. Al fin me pueden ver también. A Félix y Ángel ya lo conocían. A mí creo que son poquitas las personas que me podían conocer ya porque trabajaba en Vía Club o me habían visto en alguna capacitación. Bueno, también está Roberto Navarrete conectado, nuestro promotor. Vamos a comenzar en un par de minutitos. Vamos a esperar a que se siga conectando unas cuantas personas más. Y nada, bueno, ya saben, vamos a ver el circuito de Eurísima de Travax que Ángel y Félix nos lo van a presentar. Es como, si no me equivoco, es como el circuito insignia de Eurísima. Bueno, tienen muchos otros que también son increíblemente geniales. También pudimos repasar uno la última vez. Pero creo que este es como el, no sé si será lo correcto, pero como el caballito de batalla, así que no. Siempre ahí, pendiente. Así que les doy la bienvenida a todos, a todas. A la Ale, a la Ana, a Ítalo, a la Jackie, a la Jessy, a todos quienes están conectándose. Y yo creo que partimos en unos tres minutitos más y seguimos. Así que, de momento, vamos a apagar las cámaras hasta que no nos vean. Y continuamos. Así que, eso. Gracias. 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 Bueno, ahí para darle el paso ya a Félix y Ángel, les doy la bienvenida a todos nuevamente. Les agradezco la participación y el interés por seguir acompañándonos en estas tantas capacitaciones que hemos realizado. Esta ya es la segunda que realizamos con Travax, lo cual nos alegra mucho porque además sabemos que el producto que ellos siempre nos muestran es súper interesante. Si tienen preguntas, dudas, no duden en escribirlas porque como están los micrófonos silenciados y las cámaras están bien apagadas justamente para que no falle la señal, las pueden ir dejando en el chat y al final de la presentación las vamos leyendo. También recordar que tenemos nuestro grupo de Facebook, Agentes de Viaje Vía Club. Si no se han unido, únanse. También sigan a Travax en su grupo de Facebook y en su canal de YouTube porque tienen constantemente capacitaciones y de hecho hace poco estrenaron lo que se llama La Cocina de Travax. Hay una manera muy dinámica y entretenida de participar entre todos. Así que Félix, Ángel, cuando ustedes quieran, yo ahora voy a silenciar y apagar mi cámara también y démosle paz. Perfecto. Gracias, Federico. Muy buenos días a todos. Estamos en directo desde... Yo estoy en Toledo, Ángel está en Madrid y desde aquí les vamos a hacer viajar un poquito virtualmente por este nuestro Eurísima, que es nuestro producto estrella, como bien decía Federico. En el día de hoy, déjenme que comparta aquí la pantalla con ustedes. Como bien decía Federico, están abiertos el sistema de chat, o sea que si tienen preguntas pueden escribirlas y al final lo que haremos es contestar todas ellas. Y, lógicamente, toda la cuestión de redes sociales, tanto de Viaclub como de Travax, que está a su entera disposición. Vamos a empezar. Aquí tienen la portada del proyecto 2021, que luego se ha convertido en esta portada 2021-2022. Hemos hecho un esfuerzo grande en mantener los precios de este año 2020, que por el tema de pandemia no se nos ha dado la oportunidad de viajar y entonces vamos a mantener esos precios para el año que viene, 2021-2022. Es una campaña que estará vigente todo este año, es decir, lo que pretendemos es que se puedan hacer reservas con anticipación. Pero, lógicamente, lo primero y principal dentro de cualquier tour operador, cuando estamos hablando en estos momentos, en este momento de vida real, es, lógicamente, la seguridad. Y, para eso, Travax fue el primer tour operador español que fue certificado con este sello de Safe Travel. Safe Travel es la trazabilidad de la bioseguridad en el turismo. Eso quiere decir que en cada uno de los momentos del producto que estamos vendiendo, estarán todos los protocolos de bioseguridad activos. Para ganar este sello, tuvimos que cumplir cuatro puntos muy, muy importantes. El primero, lógicamente, fue toda la capacitación de nuestro personal de Madrid y, entonces, tuvimos que hacer todos estos cursos, implementar las normas de seguridad, distancias y demás. Una vez que ya estuvimos súper eficientes y todos entrenados, lo que hicimos es pasar esta experiencia a todos nuestros proveedores, es decir, a los transportistas, a los hoteleros, restaurantes, guías locales, guías acompañantes, todo lo que es los distintos estamentos que forman parte de un viaje con Travax. Y ahora que ya está todo el mundo entrenado y ahora que ya estamos expertos, bien, entonces, estamos esperando el siguiente punto que es cuando se restablezcan los viajes y cuando los clientes puedan entrar en Europa y de esa forma les estaremos dando cumplida información de cada uno de los protocolos. Bien, es importante que sepan que todos estos protocolos no son generalizados, sino que serán siempre acordes a las indicaciones de las autoridades sanitarias locales. Por lo tanto, estaremos informando a los pasajeros en el momento en que lleguen a uno u otro destino las normas sanitarias que estén vigentes en ese momento, en ese punto que estén llegando. Porque la pandemia no es lo mismo en Europa, que en Chile, que en Argentina, que en Estados Unidos, en China o donde sea, cada región, cada punto del planeta tiene su peculiaridad y para eso están las autoridades sanitarias correspondientes. El cuarto de los puntos es un compromiso que asume Travax para influir en la medida de todas nuestras posibilidades, tanto en las autoridades turísticas como en las políticas, no solamente de España, sino de nuestro entorno, que es Europa, para restablecer los viajes internacionales, las nuevas reglas de viajes internacionales en todo el mundo y, lógicamente, aquellos que vayan a llegar a nuestros destinos. Entonces, por eso, cuando vean este sello, están viendo también un esfuerzo muy grande de confianza, un esfuerzo muy grande de capacitación y, sobre todo, el tema de la bioseguridad. Estará presente para todos nuestros pasajeros. Indudablemente, lo que todos añoramos y lo que todos esperamos es la salida efectiva de una vacuna, de un medicamento que pueda poner fin mucho más certeramente a esta pandemia. Pero, mientras tanto, lo que estamos haciendo es poner de nuestro lado todas las cuestiones que sean posibles para poder transmitir esa seguridad a todos los pasajeros. Nos imaginábamos cómo serían los viajes de pospandemia. Y, en ese sentido, hemos creado un producto que hemos llamado Europa en privado. En definitiva, estos son el producto de nuestra sectorización, que vamos a explicar un poquito más adelante. Es decir, la forma de partir nuestros circuitos grandes para hacerlos más pequeños. Y este producto nos da como, o este sistema de sectorización, nos da como resultado productos más pequeños. Es decir, ahí estamos viendo Andalucía, un Portugal con Andalucía, solamente Portugal, Galicia con Portugal, Marruecos, Italia, París, Países Bajos, Alemania con los países del Este, y en los países del Este o Turquías. Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho es adecuar estos circuitos a unidades de transporte más pequeños. Recuerden que estábamos hablando de vans con furgonetas, que son normalmente de 9 pasajeros y que hemos adaptado para 6-7 y ya ven que hemos dejado un buen espacio para maleteros. Estos son de las vans estas de lujo. Y tenemos también los minibuses de 20 plazas, que las estamos ocupando por 10, 11, 12 pasajeros, siempre con el chofer guía que estará asistiendo a todos estos pasajeros. Lógicamente, estaremos hablando de salidas regulares, estaremos hablando de itinerarios regulares. Vuelvo a insistir, es el mismo folleto que seguramente hayan recibido en su momento en la agencia y si no lo pueden ver en la página de Club y si no lo pueden ver en la página de Trava y adaptado para una unidad de transporte más pequeña. En lugar de ir en un bus de 50, iremos en estos minibuses. Todo este producto está también cargado en el sistema de venta y, por tanto, con una llamada por teléfono a la gente de Vía Club les estarán dando confirmación inmediata de estos productos. Importante en todas estas cuestiones es que, lógicamente, están todas las tasas incluidas. Está el seguro de asistencia con cobertura de 30.000 euros, Schengen. También, cobertura de pandemia. Es una cuestión que nos ha distinguido. No hemos hecho una ampliación ni comprado un seguro nuevo, sino que ya lo teníamos desde el inicio y, sobre todo, sin límite de edad. Ya saben que la gente que va a Europa siempre es gente un poco más grande y, en ese sentido, aquellos que sean mayores de 70 años no tienen que pagar un suplemento. Lo que también podemos añadir es el sistema del Europack, que vamos a comentar un poquito más adelante también. Es este paquete de excursiones adicionales y alimentos que se puedan comprar allí en origen y podemos venderle algo más al pasajero. Con esto, lo que queremos es presentarles una introducción de lo que entendemos pueda ser los primeros viajes. No estamos afirmando que, a partir de ahora, todos los viajes a Europa vayan a ser de esta forma. Porque, lógicamente, no tenemos la confianza de volver a la normalidad. No la nueva o la vieja, sino la única normalidad, que es volver a las cosas que siempre hemos hecho y son los buses grandes, compartiendo con todo esto que siempre es muy bonito. Pero, mientras tanto, y este es un producto que, de momento, estará vigente hasta Semana Santa próxima, es algo que podemos vender ya en el momento en que se pongan los vuelos, se abran las fronteras y demás. Como bien les decía, la programación 21-22 está vigente, estará puesta, estará con los precios congelados. Ya está puesta la venta y en el sistema online, por lo tanto, se pueden confirmar viajes para septiembre del año 21, se pueden confirmar viajes para abril del 22 y, de esa forma, poder garantizar unos precios congelados ya de este año que está en curso para el año que viene y el siguiente. Hay una cuestión que es súper importante y es lo que nosotros llamamos sectorización. Aquí están viendo unos, en el mapa de Europa, la Europa tradicional, una serie de circuitos de colores y estos circuitos son los que son el resultado de estos cortes. Este que ven ahora es el Eurísima, el que nos llama a la capacitación de hoy. Y este Eurísima es un circuito redondo de Madrid-Madrid, 19 días, pero que podemos cortar. Entonces, podemos hacer un Roma-Madrid, podemos hacer un Madrid-Paris, podemos hacer un París-Roma o podemos quitarle las noches de París y empezar en Zurich porque tengamos familiares en Suiza o podemos empezar solamente en Venecia o le podemos quitar las noches de Venecia porque hemos hecho un crucero y entonces nos unimos directamente en Florencia y hacemos Florencia-Roma. O podemos unir también circuitos del norte con circuitos del sur o del centro de Europa y de esa forma haremos la combinación de distintos itinerarios. Podemos hacer paradas, también podemos hacer paradas. Lógicamente serán paradas semanales porque nuestra operativa es semanal. Entonces, yo podría hacer una parada en Roma, tomarme un avión, irme a las Islas Griegas, hacer un crucero de una semana, volver otra vez a Roma, tomar el bus de la semana siguiente y continuar hacia Barcelona. Ese es el gran dinamismo de toda nuestra programación y lógicamente eso es lo que hemos usado para hacer los viajes de post-pandemia que ellos Europa en privado, que son en unidades de transporte más pequeñas y circuitos más pequeños también. A partir de aquí, pues vamos a ver un poquito lo que es el resto de la programación y para eso pues hoy cuento con el apoyo de Ángel López. Ángel es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días Viaclub, buenos días Chile. Un fuerte abrazo desde Madrid. Bien, como ha comentado Félix, el Eurísima. Estos productos, digamos que tienen todos, iba a decir todos no. Todos nuestros productos en categoría superior. Entendiéndose por categoría superior, una mejor ubicación en los hoteles, hoteles más céntricos, mejores conectados, hoteles que están entre 15, 20, 25 minutos del centro neurálgico de cada ciudad. Eso es lo que nosotros entendemos por categoría superior, además de ser hoteles de 4 estrellas o 4 estrellas superior. El Eurísima, que es el ejemplo del circuito que vamos a hablar hoy. El circuito que da título a nuestro manual, a nuestro catálogo. Bien, fijaros, son 5 países que vamos a recorrer en 19 días. 19 días, quedaros con esto. Porque no son los 17 o los 15 o los 13 que ofrecen otros turoperadores. Entendemos que un primer viaje a Europa hay que hacerlo de una manera más tranquila. Hay que conocer, pero tampoco es cuestión de abrir y cerrar maletas. Entonces, fijaros en este circuito. Conoceremos Francia, Italia, Austria, Suiza, España. Tenemos más tiempo en ciudades intermedias, porque además de las tres capitales importantes como es Madrid, París y Roma, donde dormiremos tres noches, cuando decimos más tiempo en ciudades intermedias, esto es un valor añadido. Esto es una gran fortaleza decir que nosotros en Venecia y en Barcelona dormimos dos noches y no una. Venecia y Barcelona merecen dos noches. Además de tener otra serie de opcionales que están incluidas, como es la de Lucerna. Nosotros vamos a llegar a Lucerna, vamos a conocer Lucerna y vamos a conocer Mónaco. Mónaco no es una opcional. Nosotros entre Roma y la Costa Azul llegaremos a Mónaco sobre las 5 de la tarde y estaremos dos horas y media, tres horas, conociendo bien el principado, con luz diurna, para ya llegar a nuestro hotel en la Costa Azul a descansar. Entonces, todo esto es lo que nosotros consideramos categoría superior. Otra categoría que tenemos y otro producto que tenemos a un precio imbatible es lo que llamamos la categoría turista. En este caso, categoría turista son, lo dice la palabra, son hoteles categoría turista, son hoteles de tres estrellas, cuatro estrellas, un poquito más alejados del centro, que están entre 30 a 40 minutos en transporte público, muy bien ubicados también. Entiéndase por esto que sales del hotel y tienes la parada del metro o la parada del autobús en la misma puerta. También vamos a recorrer cinco países, como podéis ver, pero a 17 días. Ya le estamos quitando dos noches, la de una de Barcelona y una de Venecia. Ya es un circuito un poco más del montón, pero con el punto de que es un circuito realizado por Trabax con un cariño increíble y en el que, al igual que teníamos en el circuito de categoría superior, aquí tenemos incluido la visita de Lucerna. En este caso, Costa Azul sería una opcional, Costa Azul, perdón, Mónaco sería una opcional. Categoría turista y categoría superior. Todos los circuitos, categoría superior menos uno, que es el Europa Tour, que curiosamente es nuestro circuito top ventas, el circuito que más vende Trabax, con lo cual es un circuito que compite con cualquier tour operador que esté en el mercado. Y como fortaleza, digamos que este circuito tiene la última noche incluida en Madrid. Es decir, no llegamos a Madrid y decimos, bueno, hasta luego cocodrilo. No, nosotros llegamos a Madrid, esa noche les dejamos en el hotel, hablamos con los clientes y les avisamos que cuatro horas antes de la salida de su vuelo tendrán el traslado de salida. Que esto es otro de los adicientes y otro de las fortalezas que tiene Trabax. ¿Qué diferencia hay entre la categoría superior y la categoría turista, como podéis ver aquí? Siendo más o menos el mismo recorrido. Bien, deciros que la categoría turista la vamos a realizar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Salimos de Madrid, iremos dirección Roma, París y Madrid. Mientras que la categoría superior la vamos a hacer en el sentido de las agujas del reloj. Salimos de Madrid, vamos a París, Roma y Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se van a juntar las categorías. El pasajero de categoría superior viajará en un sentido y el pasajero de la categoría turista viajará en el otro. Con esto ganamos que nuestros clientes de categoría superior no se vean como que están perdiendo el tiempo en la logística de salir del hotel para llegar al otro hotel, recogerles. Todos esos trámites logísticos que es mucha pérdida de tiempo. Con lo cual no juntamos categorías. Es otra de las fortalezas que tenemos en Trabax. Son circuitos, como comenté, es la primera vez que se viaja a Europa, pues vamos a tener un conocimiento general de Europa, una Europa clásica. Ya me habéis oído hablar de que incluye el traslado de salida, sí. Pero también tenemos el de entrada, entrada y salida. Esto es importante. Ambos, en las dos categorías, desayuno-bufet. En todos los hoteles nuestros clientes disfrutarán de un desayuno-bufet. Las tasas hoteleras, ojo, que esto no se lo dice nadie, las tasas hoteleras están incluidas. Nuestros clientes cuando lleguen al hotel solo tienen que preocuparse de que el guía les dé la llave para subir a descansar. Y no esperar en recepción para ir entregando los pasaportes e ir pagando noche a noche las tasas que se pagan en Europa de pernocta. Están incluidas. Contamos con un seguro de asistencia. Un seguro de asistencia que cubre los 30.000 euros que exige Sengen en sanidad. Tiene cobertura de pandemia. Fijaros lo que os digo, cobertura de pandemia. No es cobertura COVID-19, no. Pandemia. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de dos años se llama COVID-21, estaremos cubiertos. Esto es muy importante. Y otra de las cosas que son muy importantes es que no tiene límite de edad. Nuestros mayores no tienen por qué pagar un extra para tener un seguro. El seguro de asistencia está incluido en nuestros circuitos. No hay que pagar nada por ello. Y la compañía que nos hace el seguro se llama MAFRE. Y bueno, itinerarios con valores agregados. Y como ha dicho Félix, en un principio, uno de nuestros valores agregados, una de las fortalezas que nos diferencian de muchísimos, aunque cada vez nos diferencian menos, porque cuando alguien hace una cosa muy buena, ¿qué ocurre? Que enseguida toman la idea y lo incluyen los demás. Pero bueno, el que lo saca primero tiene esa fortaleza de seguir mejorando. Pega dos veces. No, pero además, efectivamente, Ángel, además hay cosas que, bueno, por el mero hecho de haberlo inventado, el mero hecho de haber hecho famoso esta cuestión del paquete Europa, que es algo que nos da una serie de ventajas. Fíjense, hablando del Eurísima, que es un circuito de 19 días, 5 países, el Europac que nosotros planteamos es este que ven aquí. Bien, estamos hablando de siete excursiones y nueve comidas. Cuidado, cuando digo comidas, la mayoría de ellos son almuerzos. Bien, no estamos hablando de una media pensión, porque la media pensión siempre es aquella cena en el hotel y el problema de las grandes ciudades es que si tú tienes la cena incluida, te pondrán la cena a las siete de la tarde o noche y eso quiere decir que a las seis de la tarde tienes que dejar todo lo que estés haciendo en esa ciudad para volverte al hotel para cenar. Entonces, te ha partido la mitad de la tarde. Nosotros lo que hacemos es plantear algunas cenas en algunos puntos estratégicos, porque estamos llegando en ese momento, quizás un poco tarde, porque haya sido una etapa larga, que es el caso de Lourdes, pero el resto son almuerzos. Por ejemplo, un almuerzo en Toledo, un almuerzo en Momatre, en Momatre. Estamos hablando del barrio de los pintores, el barrio bohemio, el barrio que normalmente te lo venden opcionalmente. Aquí, como vamos a almorzar, ya vas a conocer una cosa más. Es decir, es un valor agregado tener esto incluido. Bien, almuerzo en Overnet, cena en Venecia, porque es un tramo largo ese día desde Zurich hasta Venecia. Llegábamos, cenábamos, descansamos y no tenemos prisa de ir corriendo a hacer las góndolas. ¿Por qué? Porque vamos a estar dos noches. Bien, entonces, esa es la gran diferencia de estar una noche o dos. O sea, al estar dos tú llegas como un señor, te sientas, cenas, una cuestión súper importante. Todas nuestras comidas, tanto cenas como almuerzos en la categoría superior, llevan incluido las bebidas, cosa que el resto de las medias pensiones ya saben. Las bebidas no están incluidas, se pagan aparte, no sé qué, no sé cuánto. Pues aquí tienes no solamente el agua, sino también el vino o cerveza, dependiendo de la ciudad donde estemos almorzando o estemos cenando. Y vamos a Alemania, lo típico es la cerveza. Estamos en Italia, en España, lo típico o en Francia, lo típico es el vino. Entonces, estará el vino incluido también en esta categoría superior, que es nuestro Eurísima. Federico lo decía al principio, nuestro caballito de batalla, nuestro buque insignia de la categoría superior, se llama Eurísima. Bien, y una alternativa más económica es nuestro Eudopatur. Félix, Félix, ¿por qué lo llamamos Eurísima? Pues porque, fíjate, cuando tú tienes que decir que una cosa es muy buena, ¿cómo dices? Buenísima. Y cuando una Europa es muy, muy buena, ¿cómo dices? Eurísima. Eurísima. Pues así no te olvidas nunca. Te das cuenta. Entonces, esa es la cuestión que nos llevó a ponerle ese nombre, ese distintivo, ¿no? De la Eurísima. Es la mejor Europa que puedas encontrar en cuanto a lo que es relación calidad-precio. Fíjate, 2.125 dólares, 19 días, hoteles de cuatro estrellas, hoteles mejor situados, porque ya saben que cuatro estrellas puede tener un hotel que esté en la periferia o puede tener un hotel que esté más o menos en el centro. Aquí estamos hablando de una ubicación entre 15 y 20 minutos de lo que es el centro histórico hasta nuestro hotel. Bien. Bien. Comunicados, bien con metro, bien con autobuses. Pero bueno, volviendo al tema del Europac, fíjense, aquí lo que hemos hecho es una selección de excursiones. Por un lado, las que son más populares. Por ejemplo, la visita del Estadio Santiago Bernabéu. Bien. No voy a decir aquello del mejor equipo del mundo porque Ángel es del otro equipo. Dilo, si quieres. Si te quedas más a gusto, dilo. No. Sí es cierto, sí es cierto que hoy en día el Santiago Bernabéu es el monumento más visitado que hay en este momento en Madrid. ¿Vale? Entonces, es algo que el pasajero va a buscar sí o sí y por eso lo estamos incluyendo. Pero luego tenemos los monumentos que son imperdibles. Es decir, una visita a Toledo, que es la ciudad de las tres culturas, es algo imperdible. Oye, Félix, Félix, perdóname, hablando del Bernabéu, pero ¿qué es llegar al Bernabéu? ¿Y hacerte la foto en la puerta o cómo es? No. La cuestión de la visita del Estadio Bernabéu es una visita interactiva, además. Es una visita que dura como dos horas. En la que tú entras por la bocana del estadio, subes todo a un espiral hasta la planta de presidencia, donde vas a poder visitar el museo. No solamente el museo con todas las copas que tiene de fútbol, sino también de baloncesto, donde te vas a poder hacer una foto con un holograma del jugador preferido de este equipo. Donde vas a poder ver las equipaciones de más de 100 años. El club ha cumplido ya más de 100 años. De ahí pasarás a lo que es el palco presidencial. Vas a tener una vista espectacular de todo el césped y todo el estadio. Luego bajarás hacia lo que es el césped. Se puede pisar el césped, no todo el recorrido, pero sí una parte. Te podrás sentar en el asiento del entrenador o de los suplentes y luego podrás entrar a los vestuarios donde están las taquillas de cada uno de los jugadores. Los jugadores no están bien, pero podrás verlos y luego a la sala de masajes, sauna y demás y acabas saliendo por la tienda de los merchandising, de los souvenirs y donde podrás comprar la camiseta más cara del mundo. La camiseta más barata está en las tiendas ya del centro, pero lógicamente la oficial es la más cara. Entonces, es una visita realmente, no solamente para que sea futbolero, futbolero, futbolero. Créanme que hay mucha gente que no lo es y luego cuando acaba viendo la visita dice, hombre, por lo menos es interesante. Es algo que normalmente uno no ve. Oye, y además todos tenemos algún amigo que sea del Real Madrid, ¿no? Para darle envidia. Lógicamente, te puedes hacer fotos en todo el recorrido. No hay ningún tipo de limitación para hacerte las fotos. ¿Vale? Hablábamos de cosas imperdibles. Oye, si tú llegas a París y no vas a subir a la Torre Eiffel, pues es que es algo que sí o sí estás deseando hacer. Si vas a ir a Venecia, pues querrás hacer un paseo romántico en Córdoba. Y una cuestión imperdible es Museo Vaticano y Capilla Sistina. Por tanto, estamos hablando aquí de este paquete de excursiones que el pasajero sí o sí acabará haciendo. Y unas comidas que están estratégicamente puestas. Miren, yo les voy a decir una que es evidente. La ciudad de Pisa. ¡Guau! En Pisa llegamos 200 buses en alta temporada entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. O sea, 200 buses de 50 pasajeros cada una. Imagínense lo que es eso. La Plaza de los Milagros es donde está la Catedral, el Batisterio y la Torre Inclinada, ¿no? Que es el campanario de la Catedral. Y en ese entorno hay 5 restaurantes. De esos 5 restaurantes, 3 son self-service. Es decir, tú vas con tu bandajita, pim, pam, pim, pam. Pero imagínense, 200 buses por 50, llegando todos a la vez, los restaurantes se saturan. La ventaja que tienes con Trabax y de haber comprado tu aeropack es que tú vas a llegar y tendrás tu mesa reservada en un restaurante que está a 25 metros. Vamos, que en verano la sombra de la Torre Eiffel llega al restaurante. Tiene un patio donde suelen ponernos todas nuestras mesas con unas sombrillitas, todo estupendo. Y desde ahí estás viendo la Torre Inclinada porque estamos, eso, a 25 metros. Y donde además te vas a comer la mejor lasaña que vas a comer en toda tu vida. Es algo espectacular la receta de la abuela del señor Emilio, que es el dueño del restaurante y que todavía sigue siendo la más premiada de toda Italia. Pero tiene sus ventajas esto del aeropack. No solamente que lo vas a vender como un servicio, sino que además el pasajero se va a beneficiar de un gran descuento porque si ellos lo compran en Europa son estos precios que han visto aquí. Y sobre todo porque tengan en cuenta que en Europa tendrán que pagarlo en euros y ahí ya tienen una diferencia cambiaria. Nosotros vendemos este paquete allí, en Chile. Ustedes lo van a vender en 4.95, lo que quiere decir que será un ahorro para el pasajero de 100 dólares. Ahora, también es una ventaja para la gente de viajes. ¿Por qué? Porque este paquete es comisionado. Entonces tienen que enfocarlo como que es algo que sí o sí el señor va a hacer el gasto. ¿Bien? A lo mejor no va al Bernabéu, pero a Toledo tiene que ir. Si no, eso es algo que se ha dejado. Bueno, iluminaciones de París es, yo no sé si ustedes saben, París es la única ciudad del mundo que ilumina sus monumentos en función de la edad que tenga. Cuanto más antiguo es el monumento, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, una iluminación más tenue sujeta a la pared y entonces irá de abajo hacia arriba simulando lo que eran las antorchas. Y luego llegas a los campos helicios donde ya estaba la electricidad y entonces ahí tienes plena, luces y demás. O sea que realmente el enfoque de las excursiones, sí o sí el señor lo va a tener que hacer porque si no va a perder y algo tendrá que comer. Y te digo una cosa, Félix, ¿y la cola que te ahorras en los museos del Vaticano? Eso es otra cuestión súper importante. El hecho de comprarlo con anterioridad quiere decir que vas a tener el servicio de recogida en tu hotel, vuelta a tu hotel y no vas a tener colas porque vamos a tener ya los ingresos comprados, las reservas hechas. Piensen que la visita del Museo Vaticano, por ejemplo, lo que hacemos es marcar un horario. Entonces vamos haciendo la visita panorámica incluida y cuando acabamos, vamos allí, llegamos a la puerta, saludamos, buongiorno y para adentro, sin esperar cola ni nada más. En alta temporada la fila que se forma para entrar al Museo Vaticano es de dos kilómetros, dos kilómetros de largo. Imagínate todo eso al sol, a la sombra de la muralla vaticana, realmente es algo que pierdes, pierdes tiempo y pierdes conocer cosas. Esto es nuestro Europack, pero luego tenemos algo diferente. Ángel, te cedo la palabra. Mercedes, bueno, tenemos un producto, digamos, con el que estamos en una oferta constante y lo llamamos Europa y Compañía. El de Europa y Compañía son circuitos los más vendidos del catálogo de Trabax en categoría superior, acordaros que siempre es categoría superior y es nuestro producto descuento. Entonces, cuando busquéis, oye, ¿qué hay de oferta en Trabax? Bueno, siempre tenemos Europa y Compañía. Aplica a habitaciones dobles y aplica también a triples. Bien, te da el caso de que sean tres personas, le aplicamos también. El descuento aproximado por persona es de unos 16 a 20%, que es mucho descuento disponible durante todo el año. Aplica a todas las salidas del año, porque son los mismos circuitos, como os diré a continuación, que tenemos publicados en el catálogo. Son las mismas salidas regulares. Las plazas son limitadas. Cada salida hemos acotado un número de plazas, en este caso son 16 plazas, las que cedemos al autobús para los circuitos Europa y Compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que es una herramienta de venta anticipada con el mejor precio. ¿Quién obtiene la plaza o la venta en un Europa y Compañía? Quien pueda vender a tres, cuatro, cinco meses vista. Como os he dicho, son plazas limitadas. Solamente hay 16 plazas. No es válido para grupo. Las tasas hoteleras, si se puede vender con Europa, todo eso está incluido. Todo eso está ok. El único, pero por así decirlo, es que solo admitimos 16 en esa salida. Déjame que les cuente un secreto aquí que no nos oye nadie. Esto de no es válido para grupos. Tú sabes que somos latinos. Y, bueno, echa la ley, echa la trampa. Es decir, el Europa y Compañía efectivamente es una oferta constante, pero es dinámica. Entonces, tenemos una salida, un bus con 16. Se llena el bus 1, abrimos bus 2 y otra vez tenemos otros 16. Entonces, a lo mejor hemos vendido para dentro de tres meses, pero se llena ese bus y se vuelve a abrir. Entonces, hay que estar constantemente haciendo la comprobación de si hay disponibilidad o no. Y para eso están los chicos de operaciones de Vía Club. Lo único que tienes que hacer es levantar el teléfono y llamar. Ahora dices, no es válido para grupos. ¿Vale? No vale para grupos. Yo levanto el teléfono y llamo a Vía Club. Hola, buenos días. Mira, tengo cuatro para Europa en compañía. Ok, confirmado. Cuelgas. Vuelves a llamar. Hola, buenos días. Tengo cuatro para Europa en compañía. Ok, confirmado. Cuelgas. Vuelves a llamar. Hola, buenos días. Mira, tengo cuatro para Europa en compañía. Y ya tienes 12. Y así mientras haya. O sea, no es algo que nosotros escondamos, sino que es algo que está ahí. Entonces, es algo que puedes usar para esos pequeños grupos. Pequeños grupos, te digo, no... En Europa, cuando hablamos de grupo, hablamos de 20 para arriba. Bien. En América yo sé que a veces 8 personas es un grupito y entonces tenemos que buscarle una ventaja. Esta es una ventaja que podemos ofrecerle. Adelanta, Ángel. Pásame. Mira, fijaros, como estamos hablando del circuito Eurísima, pues el ejemplo que vamos a poner es con el Eurísima. Como habéis visto antes, el circuito Eurísima, categoría superior, precio, por 19 días, desde 2.100 dólares. Bien. Si lo comparamos con el Europa y compañía, fijaros, desde 1.870 dólares. Diréis, ya, pero bueno, ¿qué hotelería? ¿Dónde me metes? No, 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 señores. Es el mismo autobús, el mismo circuito, con el mismo guía, los mismos hoteles, las mismas actividades, el mismo todo. Todo es exactamente igual. Unos que lo hagan con tiempo podrán optar en Europa y compañía y pagar 1.870 dólares hasta que se cubran las 16 plazas. El resto pagará un buen precio, porque hemos dicho que es un precio bastante bueno en el mercado, 2.125 dólares, porque no hay más opción, no se pueden meter. Entonces, es exactamente igual. Siempre suelo poner, cuando estoy por ahí, por América, haciendo presentaciones, el ejemplo de una compañía aérea. Vosotros imaginaros, estáis en Santiago de Chile y queréis coger un vuelo a Lima. Y la TAM saca una oferta de Santiago-Lima por 50 dólares. Pero es una oferta flash para captar clientes y sabemos que al máximo son 10, 11 plazas, no van a hacer más a ese precio. Tú llegas, has tenido la suerte, compras ese boleto, llegas a tu oficina, se lo dices a tu compañero, mira qué boleto me he comprado para ir a Lima. ¿Cuánto? ¿50? No, fastidies, me voy a meter, intento. Y es el mismo vuelo, con la misma tripulación, el mismo piloto, el mismo todo, pero yo ya no lo puedo comprar por 50. Yo ya pago el precio regular que tiene en ese momento la TAM. Y los dos vamos a viajar en el mismo vuelo, con las mismas cosas. ¿Correcto? Ese es el ejemplo para que lo entiendan. Entonces, son las 16 primeras plazas. Fijaros el descuento, que no es tontería. 255 dólares por persona. Y como es una Europa y compañía, dos personas están ahorrando 510 dólares. Tres, 765 dólares. Es mucho dinero. Con lo cual, es una oferta que tenemos que no pueden desperdiciar. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? Porque ustedes pueden reservar un Europa y compañía y directamente el cliente no tiene por qué saberlo. El cliente sabe que ha comprado un eurísima. ¿Bien? Entonces, a ver, nadie nos va a vigilar. Y a lo mejor esos 510 dólares nos los quedamos nosotros, que nos viene muy bien para pagar hipoteca, gastos de luz, de empleados y demás. Pero no. Lo suyo, lo suyo, es decirle al cliente, es fidelizar. Ahora mismo estamos fidelizando clientes. Tenemos una campaña, luchamos con internet. Y internet no fideliza, internet da un precio y no empatiza con el cliente. Porque nosotros somos agentes de viaje, tenemos al cliente delante y lo que queremos es fidelizarle. Entonces, ¿qué mejor manera de fidelizarle que decir, mira, qué buen cliente eres o qué tal o qué cual, o he llamado a Madrid, he apretado un poquito y he conseguido un descuento? ¿Cómo? Un descuento de 510 dólares. Ese cliente que tienes delante es tu cliente de por vida. ¿Qué puedes hacer? Decirle, o he conseguido un descuento de 510 dólares o, mira, tenemos, porque he llamado a Madrid, ya tengo mucha venta con este tipo de producto y me hacen una rebaja de 510 dólares en el Europack. ¿Qué te parece? Si el Europack son 400 y pico dólares por persona, nos van a descontar 510 dólares. Es una manera de que el cliente tome el Europack, pague un poquito más y se vaya feliz. ¿Y dónde va a volver? A tu agencia. No se va a meter en internet a buscar viajes, no. Porque tú, tú le has dado un precio genial y confiará en ti. Empatizamos con el cliente y hacemos piña con él. Yo creo que es la mejor herramienta de marketing que tenemos ahora mismo para poder conseguir buenos precios. Efectivamente. Lo que tú dices es, la técnica de venta, yo tengo que ofrecerle primero el precio normal, 2.125. Obviamente, si yo le ofrezco 1.870 a 19 días, es decir, menos de 100 dólares por día, me lo van a comprar de todas, todas. Pero como son plazas limitadas, 16 plazas en cada salida, a lo mejor el señor me pide para el 25 de agosto y está llena. Y si yo le digo, pues mire, para esa fecha no tengo, entonces me va a decir, oiga, ¿y por qué me ofrece una cosa que no tiene? ¿Ok? Pero sin embargo, si yo se lo ofrezco como una pro, es decir, le ofrezco el circuito, mire, aquí tiene dos noches en Venecia, tiene dos noches en Barcelona, tiene hoteles muy bien situados, tiene dos excursiones opcionales incluidas, una de Monaco, una de Lucerna y tal. Ya lo hemos enamorado con el circuito. Precio, 2.125. El señor empieza a hacer cuentas y dice, coño, pero es que somos dos, somos cuatro, soy yo el padre y tengo los hijos y demás y al final... En ese momento decimos, pero ¿sabe qué? Tengo una promo. Tengo una promo que le puedo hacer hasta 510 dólares por habitación de descuento, ¿qué le parece? El tipo abre los ojos así tremendo y dice, hombre, pues yo creo que sí. Claro, es una promo sujeta a disponibilidad. Entonces, dígame, usted, ¿qué día quiere viajar? 25 de agosto. Llamamos a Vía Club. Oye, 25 de agosto. No, mira, está completo, no me queda Europa en compañía. Pero los mismos chicos de operaciones de Vía Club te van a decir, ¿sabes qué? 25 no hay, pero el día 18 de agosto sí hay. Te puedo reservar para el día 18. Fíjense, en el fondo, a un señor que tú le has puesto 510 dólares de descuento de regalo en la mesa y todavía no tiene reservado el boleto aéreo, estoy seguro que le va a dar igual volar una semana antes o una semana después. 510 dólares es mucho dinero. Y luego, efectivamente, como dice Ángel, con ese me compro un Europac, 4.95. Me sobran 15 dólares para pagar el siguiente Europac. Lo hemos atrapado con la promo. Hemos focalizado nuestra venta y además le hemos vendido la mitad del Europac y la otra mitad otra nueva venta. Realmente es una forma de vender este Europac en compañía. Y sobre todo, ¿se acuerdan lo que nos decía Ángel? Tenemos un producto categoría superior, 500 dólares más barato el turista y esto es intermedio, 255. Entonces, dos categorías, tres líneas de precio. Por tanto, con este producto de Trabax es que no se nos puede escapar ni una sola venta. Eso es correcto. Es correcto y además el cliente saldrá feliz. Fijaros, como podéis ver aquí en esta parte de la izquierda de la pantalla, son todos los circuitos, los más vendidos de Trabax en estas páginas están. Y este es el comparativo, el igual, el espejo, por así decirlo, en el Europa y compañía. El Eurísima 1 de la página 76 equivale al Europa y compañía 1 de la página 156 con 255 dólares de descuento. Esta página la tiene Viaclub, con lo cual ustedes pueden entrar tanto en la web de Viaclub como en la nuestra, mirar qué circuito, pedirles a Viaclub este comparativo y saber que este circuito que están vendiendo, por ejemplo, voy a irme por aquí, luces de Europa, un circuito que vamos a hacer París, Mont Saint-Michel, Países Bajos, equivale a la Europa y compañía 6. Otro pelotazo de circuito con un ahorro de 250 dólares por persona, 500 dólares la pareja. Entonces, esta hojita siempre viene muy bien, tenerla en la mesa o sacar una fotocopia y meterla dentro del manual de Trabax. Manual de Trabax, que yo tengo aquí detrás y que, como os he dicho, mirad. Os digo una cosa, yo estoy haciendo una foto de la pantalla en este momento. ¿Veis? Lo he pegado, tengo la misma hoja pegada justo donde empieza el manual Europa y compañía. Aquí lo tengo. Entonces, de tal manera que lo tengo siempre a mano, está en mi manual y es una manera fácil de seguir con la venta. Pues esto es el Europa y compañía, amigos, no sé, esto es un bombazo y esto lo tenéis todas las salidas publicadas en Trabax. ¿Qué tiene Trabax? Oye, ¿hacen algún descuento al acompañante? ¿Hacen algún descuento? ¿Tienen alguna cosa? O sea, durante toda la campaña tenemos estos descuentos a vuestra disposición. Así es. No tengo que esperar una fecha determinada. Aquí tenemos una idea de lo que son nuestros buses. Esto es una unidad típica nuestra de 50 pasajeros. Normalmente estos vienen con 54 de fábrica. Le hemos quitado cuatro asientos para distribuir mejor, un poquito más de espacio en las distintas filas. Son autobuses que todos ellos llevan Wi-Fi incluido. Lógicamente el Wi-Fi es gratis para nuestros pasajeros, pero tienen que tener en cuenta que a veces cuando vamos en ruta, pues el Wi-Fi pierde su cobertura y demás. Entonces es algo un poco más anecdótico como para mandar algún mensaje de WhatsApp a las familias y no tanto para decir, no, es que yo tengo que trabajar desde el viaje. Pues, ¿sabes qué te digo? Qué triste que te vayas a un viaje a Europa de vacaciones y tengas que seguir trabajando. Casi te pareces a un agente de viajes, ¿no? Estamos todo el día trabajando. Dentro de esto tenemos varias formas de clasificar los buses. Tenemos buses de 50, que es el tipo. Lo hemos visto, tenemos minibuses también, tenemos dos flotas, dos colores. Pero en todo el caso son todos buses de menos de cinco años y una flota con unos choferes súper expertos y súper adiestrados en todas nuestras rutas. Félix, espera, no pases. Hablando de la bioseguridad que tenemos en nuestro equipo, estos autobuses regeneran el aire con ozono, de tal manera que hacen que el contagio interno dentro del autobús sea mínimo, por no decir nulo. Esto es un poquito como hacen los aviones, regenerando aire por ozono. Así es. Bien, pues aquí tenemos 11 tips que les vamos a comentar de por qué viajar con trabax. Bien, la hacemos a la Limón Ángel, si te parece. Primero, confirmación inmediata y garantía de salidas. Miren, como ya les hemos dicho, ViaClub, que es nuestro distribuidor oficial allí en Chile, está conectado a nuestro sistema y, por tanto, ellos les pueden estar dando la confirmación directamente en el momento que les llamen. No hace falta ya ir a la oficina, simplemente desde home office, cualquiera de los chicos de operaciones les puede estar confirmando los itinerarios, los circuitos. Y garantía de salida. En el momento que ustedes reciben la confirmación por parte de ViaClub, el pasajero viaja. Nosotros no tenemos, repito, no tenemos un mínimo de pasajeros para operar una salida. Bien, ustedes vendan. Y luego ya es una cuestión nuestra el tema de la operación. Bien, incluimos los traslados de llegada. Cuando su cliente llegue al aeropuerto, habrá un transferista con un cartel que ponga trabax y les estaremos esperando para llevarles a su hotel y que, según lleguen, puedan... De hecho, les suelen decir al cliente dónde tienen un cartel, dónde se les indica las horas en las que se va a quedar para las actividades o bien de esa noche o del día siguiente. Pero lo más importante, hay traslado de salida. Y esto da mucha tranquilidad. Saber que nuestros clientes, cuando lleguen al hotel la última noche, el guía hablará con ellos, confirmará con ellos su vuelo de salida y les dirá que cuatro horas antes de la salida del vuelo pasaremos a recogerles en el lobby del hotel. Esto es el traslado de salida que no todo el mundo lo tiene y sabemos que es un plus ofrecérselo al cliente. Así es. El transporte en autobús con wifi incluido, tal como hablábamos, y la categoría de hoteles. Aquí está puesto superior, pero veíamos también turista. Es decir, tenemos dos categorías, ambas categorías con desayuno buffet. Eso es importante también porque hay algunos productos en el mercado que son categoría turista, que efectivamente es más barato, pero por el hecho de ser turista no te incluyen el desayuno buffet, sino que te incluyen un desayuno continental. Es decir, un desayuno donde no puedes repetir, donde no tienes tus cereales, donde no tienes tu jamoncito, donde no tienes tu yogur, donde no tienes tu mermelada, tu pan y demás. Simplemente tienes un café con leche y un croissant. Eso es el desayuno continental. En las dos categorías de Trabax estamos incluyendo desayuno buffet. Ángel. Tenemos oportunidad de tener noches adicionales. Esto es muy bueno porque muchas veces, si nuestro circuito comienza un sábado, tenemos que salir de América un domingo, pero a lo mejor hay una oferta y saliendo un sábado conseguimos mucho mejor precio en la compañía aérea. Entonces, podemos contratar una noche pre-tour, una o dos noches pre-tour, al igual que una o dos noches post-tour. Muchas veces es o bien para ahorrar dinero con la compañía aérea, pero sobre todo porque son ciudades de salida y de llegada muy emblemáticas. Son ciudades principales con las que finalizamos o iniciamos muchos circuitos y muchas de ellas sí merecen la pena una o dos noches más. Por eso, tenemos esta opción de que los clientes puedan contratar hasta dos noches al inicio o al final del circuito. Una cuestión también a destacar es que estas noches, fíjense, los vuelos que llegan desde América muchas veces llegan muy temprano. Los hoteles están a partir de las 2 de la tarde. Es cierto que los vuelos que llegan desde Santiago llegan sobre las 12, 12 y media, con lo cual tú estarías llegando a las 2, 2 y media, no te haría falta. Pero si tuvieses un vuelo que llegas temprano, pues lógicamente no vas a tener hasta las 2 de la tarde la habitación. Y estas noches adicionales te podrían servir como para darle la oportunidad al señor de llegar, tener su desayuno buffet, entrar a la habitación, pegarse a una ducha, dejar sus cosas y salir a visitar, aprovechar más el tiempo. Lógicamente, todas las tasas hoteleras incluidas, tal como nos lo contaba Ángel, imagínate que tienes que llegar a un hotel en Italia, en Roma, y te dicen, señor, su habitación es a 225, pase usted primero por caja y pague 3 euros por persona y noche. Una vez que tenga eso pago, le van a dar la llave de su habitación. Tú has llegado al hotel, son las 5 de la tarde, estás cansado, has hecho 400 kilómetros, lo único que quieres es llegar, pegarte una ducha y salir a comerte una pizza romana estupenda. Y sin embargo, ya te entra el mal humor, porque ya te han dicho, mira, somos dos, 3x3, 9x2, 18 euros, 25 dólares que tengo que pagar solamente para que me den la habitación. ¿Cómo es esto? Y nadie se lo va a decir en la agencia, en ningún sitio. El cliente no se lo espera. Todas estas son cuestiones de valores agregados y es lo que nos da esta categoría superior que tenemos en nuestro eurisma. Nuestros guías acompañantes, todos ellos profesionales. Hay una cuestión que decía Federico al principio y es cierto. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde estamos poniendo las distintas presentaciones de muchas rutas, de muchas ciudades, enseñadas por nuestros guías, van a poder darse cuenta de la calidad de los profesionales, la calidad como persona y como valor humano. Hay visitas panorámicas con guías locales en todas las ciudades importantes. Que curiosamente los guías acompañantes y los guías locales hablan chileno, con lo cual nos hacemos entender. Esa es una cuestión súper, súper importante. Es decir, es cierto que todos somos españoles, pero todos estamos habituados a trabajar con el público latinoamericano. Entonces, no es una cuestión de mirarnos solo en el ombligo, sino que estamos compartiendo siempre con aquellos que vienen de Latinoamérica en general. Un seguro de viaje incluido, no hay que pagar por él, no subimos el precio por ello. Este seguro que está con la compañía Bafre, como nos decía Ángel, pues tiene seguro de pandemia. O sea, no COVID-19, que dentro de unos meses a lo mejor muta, evoluciona y se llama COVID-21. No, pandemia, el que sea. Bien, y estarán cubiertos. Que te da una enfermedad y te tienes que dar 15 días aislado en un hotel, en el hospital. Tú en el hospital y tu acompañante en un hotel. Está cubierto por nuestro seguro. Una bolsa de viaje. Una bolsita de viaje, perdona. Les vamos a arreglar una bolsita de viaje. Una mochila, por así decirlo. Una mochila negra, pequeñita, pero no pesa. Pero lo bueno que tiene es que cabe de todo. Parece que no, pero ahí te metes el paraguas, metes el poncho, metes un jersey, metes un chubasquero. Tu cámara, tu cargador, tus cables, tus gafas. Lo llevas encima y es muy práctica. Y no lo creerán, pero ojo al guía que se le olvide dar la bolsita de viaje. Porque parece que el cliente solo ha hecho su viaje por Europa para tener esta bolsita. Es increíble. Es una cuestión realmente muy práctica. Y lo mejor de todo, es impermeable. Créanme, están hechas todas de plastiquito con un cierre especial. Entonces, aunque te caiga un chaparrón, lo que tienes dentro no se te moja. Eso es muy práctico. Y luego, el Europack. Bien, que ya hemos visto, que era aquel paquete de excursiones opcionales y alimentos que podemos vender. Que va a ser un ahorro para el pasajero. Que va a ser comisionable para la gente de viajes. Y sobre todo, es algo que sí o sí el pasajero va a comprar en destino. Entonces, mejor se lo vendemos en origen. ¿Ok? Bien, pues estos son los 11 tips para vender eurísima. Y, lógicamente, viajar es necesario. Yo creo que ahora, más que nunca, y por eso hace falta gente que tenga experiencia, como la de Vía Club o como la de Travax. Vamos a ver las preguntas. Eso. Al menos acá en el chat no me apareció ninguna pregunta. Así que, yo creo que tuvieron varias preguntas, tal vez por Facebook, porque también se estaba transmitiendo por ahí. A ver, muy buenas tardes, equipo de Vía Club. Nos dice Lucía Bustamante. Muchas gracias por todo, todo muy claro. Nos dice Susi Alarcón. Chicos, tienen abierto el chat. Pueden escribir ahí todo lo que quieran, como para preguntar. Yo no tenía abierto eso, si el chat hacía toda la audiencia, por cierto. Pero, al menos, no. Creo que estaba abierto, bueno, estaba efectivamente abierto el chat para todos, pero... Creo que eso es súper, súper, súper claro. Ellos sí lo tienen. Sí, ellos ahora mismo, si entran en el chat y ponen cualquier pregunta, la podemos leer y se la podemos contestar. Porque no sé si hay opción de que abran el micrófono. Aquí está Susi, dice Europa en compañía, excelente opción. ¿Ves? Susi ya encontró cómo escribir. Muy bien. Créeme, Susi, Europa en compañía es una herramienta de venta espectacular. Sobre todo porque no estamos bajando la calidad y sí estamos dando un gran descuento como para atentar a ese pasajero. Y acuérdate de lo que te dije. La técnica de venta. Vende primero el circuito normal y luego el Europa en compañía como una promo. ¿Vale? Tu jeta disponibilidad y entonces lo puedes mover para buscar la disponibilidad que haya en uno y en otro, en otras fechas. Lucía, ¿saben cuándo abrirán las fronteras para turistas chilenos? Pues Lucía, esa es la pregunta del millón de dólares. La pregunta del millón. A ver, te cuento. Esperemos que pronto. Todos esperamos que pronto. La cuestión está en que Europa ha establecido que tiene que haber un número por debajo de los 100 contagios cada 100.000 habitantes. Como para poder abrirle. En este momento, de todos los países de América, el que está abierto es Uruguay y Canadá. Son los dos únicos que están abiertos. Esto es una cuestión que se revisa quincenalmente. Ya se ha hecho a primeros de mes. Tenemos que esperar al día 15 de octubre para que se haga una siguiente revisión. Y en función de eso, irán a las distintas aperturas. Se ha tomado una medida conjunta en Europa, de decir, vamos a abrir las fronteras todos. A pesar de que luego, como comentábamos, hay algunas áreas de Europa. Por ejemplo, Madrid en este momento ha subido ese número de contagios. Entonces, ellos están en una fase 1, por lo tanto no pueden salir fuera de la Comunidad de Madrid. Es decir, Ángel que está en Madrid no puede venir a Toledo a mi casa. Yo no puedo ir a Madrid, a no ser que sea un motivo justificado de trabajo, de sanitario o lo que sea. ¿Con eso qué se pretende? Pues se pretende aislar un poco los contagios grandes que están, los rebrotes que están teniendo lugar. Y sobre todo generar una burbuja de toda la gente que está en esa área. Hay una pregunta de Patricia. Patricia Montero nos pregunta, ¿los desayunos en buffet existen igual después de la pandemia? Yo te voy a decir, mira Patricia, yo he estado en un hotel que tenía desayuno buffet. Existe igual, pero ya no te sirves tú. Digamos que está todo puesto como detrás de unas mamparas, está el camarero o la persona que te atiende detrás de ella. Y tú le dices, quiero de esto, de eso, de esto otro y él te lo va dando. Esa es una de las opciones. A mí me atendieron así. Sé que hay otros sitios que directamente te sientan y te dicen, cómo quiere los huevos, va a tomar café, prefiere zumos, quiere... Y te van diciendo un poco una carta de muchas cosas que tenías antes a tu alcance y te las van llevando a la mesa. Pero puedes repetir las veces que quieras. No es un café y un croissant, no. Te puedes poner las botas. 50 croissants. Lo que no puedes hacer es llevártelo. Eso, ojo. Ojo. Te lo tienes que comer ahí. No, me llevo la manzanita para la media mañana. Bueno, a ver, por una manzanita no te van a decir nada. Pero me va a traer, por favor, cuatro panes de molde y jamón y queso y te haces ahí el bocadillo y lo envuelves. Eso no te van a dejar. Vale. Bueno, igual eso también se ha estado aplicando en Arto Hotel, el tema de buffet, pero como buffet servido por el personal. Sí, ya no eres tú. Claro, no tienes tú el acceso directamente a todo. Efectivamente. Bueno, pues esas son las preguntas que tenemos en este momento, Federico. Yo quiero agradecerles a todos la presencia. Espero que les haya gustado esta capacitación. Y desde luego estamos a disposición de todo lo que necesiten. Por cierto, en YouTube de Trabax Turismo, si os metéis en Trabax Turismo, ponéis YouTube Trabax Turismo, vais a poder ver este circuito Eurísima contado por un guía en primera persona. Desde que salimos de Madrid hasta que damos toda la vuelta a Europa y llegamos a Madrid, como si estuviéramos sentados en el autobús con el guía. El guía, según las paradas, va contando anécdotas y va contando hechos históricos diferenciados en cada una de las ciudades en las que pasemos. Con lo cual, es una herramienta didáctica estupenda para podérsela descargar y que vean cómo es el Eurísima o cómo son. ¿Cuántas llevamos? Me parece que llevamos como 160 webinares de diferentes circuitos, de diferentes ciudades, de todo. Todo a vuestra disposición. Hay unos vídeos cortitos también, de 3-4 minutos, porque este que dice Ángel es casi de dos horas, hora y pico largas. Félix o Ángel, solo quiero hacerle una consultita. Mira, tengo una agencia de Portomón que me está comprando un ticket, es para una chica que tiene residencia en España, en Madrid. Ella va a estudiar. No sé si ustedes sabrán qué exigencia le están pidiendo a esa chilena para poder entrar. ¿Tiene la residencia? Vale, en ese caso, lo primero es ver el ticket que se lo puedan vender, porque de momento LAN no está volando. Hay algunos vuelos... Le tengo una reserva en este minuto para el 25 de octubre con LAN, que aparece un vuelo. Vale, una cuestión es que aparezca vuelo en sistema y otra cuestión es que se... Claro, otro que salga, pero en caso de que salga ese vuelo, ¿quién le está pidiendo a esa chilena para entrar? Ok, en caso de que ese vuelo opere, ella tiene que rellenar un formulario en la web del Ministerio de Sanidad de España. Se lo puede descargar. Simplemente es los datos suyos, de residencia, tal. Le van a pedir los contactos de la... Espérate, te voy a mostrar ya que tenemos aquí la pantalla. Pues es un poco parecido a lo que me pidieron a mí cuando entré en Chile. Me hicieron rellenar dos formularios, una declaración jurada, dónde iba a estar, con quién iba a verme, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego me dieron, una vez que firme todo, me dieron un número de teléfono en caso de emergencia para poder contactar con ella. Pues me imagino que en Madrid... Tenemos una página que es esta, que se llama reopen.europa.eu. ¿Bien? Y aquí están todos los países de Europa. Entonces tú te vas a España. ¿Bien? Y entonces te va a decir... ¿Cómo se llama la página? Se llama reopen.europa.europa.eu. Te voy a sustituir el link ahí en el chat. Eso, ¿me puedes compartir este link, por favor? para mandárselo a Roberto de Puerto Montt que me está pidiendo ahí va, ahí está para todos ahí está entonces, aquí como ves tienes para toda la Europa comunitaria pero esto es un mapa interactivo entonces yo puedo ir a España y a partir de ahí me van a decir pues para viajes y entonces esto normalmente se carga rápido ahora no sé por qué está tardando a lo mejor lo están actualizando voy a poner Alemania por ejemplo aquí está y entonces aquí tienes las explicaciones si provengo de un país de la Unión Europea sí, las limitaciones y estas son las limitaciones si vengo desde otro fuera de no sé qué aquí tienes absolutamente todo oficial ya, perfecto entonces esto es la mejor referencia que tienes de cada uno de los países de Europa listo gracias gracias Félix gracias Ángel gracias pero sobre todo el tema de de las llegadas para residentes están abiertas siempre que haya vuelos que es lo que se llama los vuelos de repatriados espaciales ahora para el turismo de momento no está abierto bien y lo que decía en YouTube van a encontrar también unos vídeos cortitos de 5, 4, 5 minutos que los ha hecho Ángel que son súper buenos para mandar por WhatsApp bien pues ya saben si mandas por WhatsApp uno de una hora a lo mejor el cliente tuyo se cansa y no lo ve y demás estos vídeos cortitos están y una iniciativa que hemos inaugurado hace muy poco que se llama la cocina de Trabax que ya nos decía Federico también al inicio Ángel y yo tenemos la costumbre de de cocinar bueno a fines de semana y todos los días pero a fines de semana nos mandamos un vídeo oye Ángel mira lo que he hecho pum le mando la receta y él me la manda a mí lo que ha hecho él y entonces un día nos sentamos y hace semana y dos semanas dijimos oye ¿por qué no lo traspasamos esto a nuestros agentes de viajes? a nuestros choferes a nuestros guías a la gente de la oficina y así lo hicimos y entonces van a poder ver ahí recetas paso a paso que estamos haciendo cada uno de nosotros nuestros guías ahí hay una paella de marisco que ha hecho Ángel que es espectacular que te caes de espalda un arroz que nos ha hecho uno de nuestros guías de Valencia al horno yo he hecho un cocido madrileño en fin y tienen tiempo si tienen ganas si les gusta la cocina y si nos quieren mandar una receta Federico anímate mándanos algo y ahí voy a voy a crear algo voy a crear algo vale perfecto hay que colocar chile en el mapa ya ya estáis tardando claro oye bueno creo que no hay más preguntas yo quedé súper clarito creo que la presentación fue súper buena Félix Ángel le agradezco mucho la presentación tomarse el tiempo de seguro que obviamente si se generan preguntas me las pueden escribir a mí o se las pueden pedir a Roberto también mi correo es federico arroba viaclub.cl la presentación los chicos me las van a enviar así que ahí también van a poder tener el material en formato PDF y como dijeron ellos el video de toda esta presentación va a estar en su canal de YouTube también en el nuestro así que ahí les voy a pedir el videito también para que lo revisen porque nunca está de más como ir refrescando información cuando nuestros pasajeros nos piden y uno no se acuerda bueno tampoco somos no tenemos creo yo todos memoria de elefante así que revisar el video y tal vez incluso mostrárselo todo no hay problema así que siempre es un material muy útil sobre todo en estos tiempos que hay que ser un poquito pacientes pero ya vamos ahí ya vamos a poder todos viajar y a darle todo a la normalidad ¿no? Claro que sí cuenta con ello y sobre todo lo que tú dices un poquito de paciencia que más vale ser paciente ahora que dar pasos para atrás ¿no? y entonces ya dentro de poco se habrá encontrado la vacuna habrá puesto en marcha la habrá no sé y estaremos viajando y esto se lo contaremos a nuestros nietos oye ¿sabes qué? pasamos un año en blanco ¿qué tal? como tantas otras anécdotas ¿no? Claro bueno así que esos chiquillos cuídense mucho muchas gracias gracias a todos gracias Roberto gracias a todos los agentes que se conectaron y bueno cualquier cosa seguimos en contacto y bueno Travax como Vía Club seguimos aquí a su disposición para ayudarlos en todo lo que necesiten y motívense con la cocina de Travax porque está muy bien que tenía está bueno está bueno hay que cocinar Nora cuenta con nosotros seguro que en cuanto nos abra la frontera Ángel y yo nos vamos a Chile porque el pisco sour es algo que nos mata de gusto un abrazo chicos cuídense mucho chao cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video.